Cambiamos ahora el plano de la información. El féretro del fiscal provincial de Casma, asesinado por presuntos sicarios, recibió homenaje póstumo por parte de sus colegas en la sede del Ministerio Público del Santa. El cuerpo de Luis Sánchez Colona, fiscal provincial de Casma, asesinado de seis balazos el último lunes, fue enterrado en el cementerio Lomas de la Paz, del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, región Ancach. Previo al entierro, el féretro fue llevado a la sede del Ministerio Público de la provincia del Santa, donde sus colegas protagonizaron escenas de dolor y lo despidieron en medio de globos y rosas blancas. Vale resaltar que los fiscales se comprometieron a seguir luchando y buscar la verdad en sus casos, resaltando que ellos son propensos a este tipo de amenazas. Que Junior nos deja a nosotros un ejemplo, un ejemplo de servicio, de sacrificio, de entrega al trabajo. El fiscal Sánchez investigaba el homicidio del periodista Pedro Flores, ocurrido el pasado 6 de septiembre del 2011. Juntos como el mayor.